Astrancia, astrantia mayor. ¿Dónde crece? Planta herbácea perenne alta hasta un metro, con pequeñísimas flores blancas y con sombras rosaditas. Crece en Europa montana y alpina, a los márgenes de los bosques. El nombre deriva sea del latín que del griego y tienen el mismo significado. En latín, áster y en griego, astrantia. Significan estrella debido a la forma estrellada de la envoltura con brácteas a forma de estrella. Las brácteas son las hojitas que protegen la flor. Posee estambres sobresalientes. Astrancia mayor, alta de 30 a 100 centímetros, numerosas brácteas largas 1 a 2 centímetros, de color verde o púrpura. Crece en los prados, bosques, de preferencia en terrenos calcáreos, a 2,000 metros de altura, en los pireneos, los alpes y los apeninos. Astrancia menor, alta 15 centímetros, con brácteas largas 1 centímetro, a veces con sombras de color rojo. De preferencia, crece en terrenos ácidos, hasta 2,700 metros de altitud en los pireneos, alpes y apeninos. ¿Qué cosa se usa? La planta entera, raíces, tallos, hojas, flores. Recolección. Verano, un poco antes del pleno florecimiento. Conservación. Previamente se divide la raíz de la planta entera. Todas las cosas van secadas a la sombra y después guardadas en frascos con buen cierre, separadamente las raíces en un frasco y la parte aérea en otro. Propiedades. Las raíces son un óptimo purgante y la parte aérea de la planta depurativa y diurética. Usos. Primer modo de cocción de raíces. Una cuchara de raíces desmenuzadas en una taza de agua fría. Hervir dos minutos. Dejar enfriar. Colar y beber de una sola vez. Segundo modo infusión de la parte aérea de la planta. Unir en un litro de agua hervida 40 o 50 gramos de planta seca y desmenuzada. Reposo por media hora. Beber tres a cuatro tazas al día. Contraindicaciones. En la antigüedad se usaba para propósitos terapéuticos. En la actualidad es una especie protegida debido a que está en peligro de extinción.